Se debe de tener presente que se cuenta con 30 minutos para proceder con el registro de la matrícula. El estudiante tiene una lista en la columna izquierda compuesta por los días de la semana, cursos libres, cursos virtuales y requisitos de graduación. Para conocer a detalle la descripción del curso que se está habilitando como disponible para ser matriculado con las opciones, agregar o simplemente cerrar el detalle. Una vez agregado el curso, se visualizará en el panel de franjas horarias, en este caso, como curso regular. Se puede seleccionar para visualizar los detalles principales del curso, además del detalle del profesor que impartirá el curso. Si el estudiante no desea continuar con el curso, se da clic sobre Retirar el curso para eliminarlo de la lista. Se procede a agregar varios cursos deseados. Cuando un curso ya se encuentra matriculado en otra franja horaria, se visualizará un mensaje de notificación. Se procede a dar clic en el botón Siguiente para proceder con la matrícula. ¡Suscríbete al canal!